Y bienvenidos a un minuto por Quintana Roo. Hoy nos toca la laguna de Bacalar, pueblo mágico. Bien equipado, un poco descuidado, ¿verdad, Jardí? Estamos en un muelle natural formado en una especie de mangle. Y la belleza desde aquí, con esta excelente luz difuminada por las nubes, que parecen una especie de montes que nos invitan a subir al Olimpo en esta tierra de dioses. Seguimos en el Tour Maya y los saludamos desde una tibia bienvenida en el agua de siete colores de una laguna que se ha perfilado a nivel internacional como un must. Tienen que venir. Está limpio, está cerca, es económico. ¿Cómo describirías en una palabra esta experiencia, Jardí? Así que si quieren deleitarse en México, Bacalar es la opción. Vamos a darnos un chapuzón. Esto es un minuto por, nos vemos la próxima. Mañana sin falta el tercer video de nuestro Tour de 12 días por el Mundo Maya.